No se mueve ni una hoja, dijo el búho. De repente vio el viento y las hojas cayeron y bailaron y el búho se carcajeaba muy contento. Y yo pensé que mi mente estaba en vacío. No se mueve ni una hoja y el cielo está en un azul con pequeñas nubes blancas. Y las nubes desaparecieron y quedó todo límpido. No se mueve ni una hoja. Y yo me di cuenta que me carcajeaba al igual que el búho. De ese caso. Diga unas palabras. Pues compuesto, dígale, hoy en la mañana. Compuesto este poema el día. Domingo. Domingo. Noviembre. A las diez de la mañana. Ya estuvo.